Buenos días amigos, ya nos vamos. Justo estamos dejando el hotel Barceló. Vamos a ver, no dejamos nada. Creo que no, todo bien. Llevamos todos listos con nuestras cositas, esperando ahí el transporte para el tour de hoy. Por aquí está Guille entregando habitaciones. Y en nombre de Dios que no hayamos dejado nada de amigos, mujeres dos. Y ya vino el transporte, ya están metiendo las maletas. Vea el fondo. ¡Adiós, hotel! Ya nos vamos. Vean, esto de aquí es la calle Reforma, aquí en la ciudad. Y la verdad que es una buena zona, es una zona muy tranquila, es una zona cerca de todo lo necesario. Cajeros, restaurantes, es una zona muy segura, muy bonita. Aparte que hay varios hoteles. Y si pueden, si van a hacer el tour y bus, escojan hoteles cerca del Ángel de la Independencia, porque por ahí está cerquita. Igual, ahí cerca del Ángel hay un montón de opciones como para comer, para cajeros y todo lo que les menciono. Tres horas después. Ahora, una parada técnica para comer algo. Aquí en la gasolinera estamos. Yo venía momida, amigos. Miren esta gran plaza, aquí en la gasolinera. La gasolinera. La gasolinera. La gasolinera. La gasolinera. Aquí hay sanitarios. Yo iba a entrar, pero no había papel en el baño. Tiene que meter fichas y yo me cargo fichas. No pude entrar porque tú cargas dinero y es con fichas. Sí, es que es gratuito, pero el papel sí se paga. Es una maquinita. Aquí está, miren, la maquinita. Vamos a ver. Depende de lo que ustedes necesiten. Así meten la fichita. Por cinco pesos, esto. Ya estamos aquí en la Peña de Bernal. Por cierto, no habíamos dicho bienvenidos al nuevo video. Ah, no. Bienvenidos a este video. Estamos subiendo el video. Estamos aquí en la Peña de Bernal. Vamos. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Miren qué bonito. La Peña de Bernal es una piedrodototota. Ahorita se la vamos a mostrar. Es como la segunda más grande del mundo, creo. No sé, pero. La primera está en España. Vamos a investigar y vamos a darles el dato. Este es un lugar, es un pueblito turístico. De hecho, nuestra vida está sorprendida porque hoy no hay mucha gente para hacer sábado. Ya no puedo hablar. La Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo. Es un pueblo mágico de Querétaro. Una de las actividades para hacer es justamente subir el monolito. En carro, en motocicleta o a pie. Miren, ahí ya vamos viendo en la Peña. Qué gigantesca. Y se puede subir. Pero nosotros no nos animamos. Hemos dicho que sí, pero la mayoría rato. Ay, no. Ya solo con esta subida me cansé, amigos. Solo con este pedacito que subimos. Estábamos platicando de que aquí se pega rápido el acento mexicano. Ajá, sí. Ya se nos está pegando el acento mexicano. Cuando siempre anda hablando así como cantadito. No, hasta acá venimos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. bueno llegamos aquí a la zona vamos a llegar porque ya no vamos a subir la peña hay hasta atrás y es como la base donde la gente puede venir a ver hay comida hay ventas de recuerdos aquí en todo el espacio y 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 ahorita estamos bajando de la zona que les enseñe y aquí venden nieves helados son helados que te están hechos de cactus el lado de cactus está bueno está bueno es ácido dulce ese es poderoso es porque estoy tomando la uva está más rico este que es garampullo fruto del cactus el cactus igual recibe el nombre de garampullo ah ok ahorita estamos aquí en la parte del centro del pueblo aquí siempre en la peña de bernal también hay muchas ventas como un mercadito y encontramos esta venta de gorditas mis suegros como guíes acaban de comer una de frijol con queso estaba buenísima así que pasamos a este punto porque ellos la compraron más para allá bajando la peña y vean ahí hay más ventas les muestro un poco de mi vista hola les cuento que ya andamos donde querétaro querétaro pero como una hora en el carro y ya venimos venimos llegando a querétaro amigos acabo de ver salida una pareja de recién casados ahí en la iglesia que está ahí atrás en allá está alcanzan a ver la iglesia iban saliendo los novios casados con sus familias ven llegando a querétaro a conocer un poco no lo habíamos escuchado no conocíamos nada he escuchado este lugar en la rosa de Guadalupe mentiroso miren ahí también viene un turibus como que ahí está la vía turibus para conocer aquí en Querétaro vean como el que agarramos en la ciudad que cool me encanta como están organizados aquí en México si explota bastante el turismo y le echan ganas ¡Gracias! 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 Ya andamos por acá les quería decir algo pues si ustedes tienen intención de hacer este tipo de tours porque hoy la verdad que estuvo muy bonito fuimos a conocer la Peña de Bernal fuimos a conocer Querétaro y nos venimos para San Miguel la verdad es que tenemos planes de venirnos directamente de la ciudad a través de una red de autobuses que hay en la ciudad que se llama ETN pues así lo íbamos a hacer ya teníamos reservado este hotel íbamos a andar aquí con el centro nosotros por nuestra cuenta yo vine a San Miguel de Allende hace un par de años ya conocía esta parte pero lo demás que hicimos el día de hoy no lo conocía ¿a qué voy con todo esto? si no hubiéramos agarrado el tour de hoy solo hubiéramos venido directamente a San Miguel y no hubiéramos conocido todo lo demás pero la verdad es que es una buena opción si ustedes lo quieren hacer sale como en 1200 o algo así el vuelo redondo si son de Guate pues ya comprarlo acá o lo pueden comprar a través de teléfono en Instagram aparecen ahí le aparece el número directo para que puedan llamar y no pueden pagar con su tarjeta a través de la página web nosotros intentamos por la aplicación por la página y no se puede es por una cosa de seguridad que no se puede pagar ahí o si no lo pueden hacer en los Oxxo de la ciudad o donde estén en Oxxo lo pueden comprar ahí les venden los boletos de ETN entonces eligen de qué terminal quieren salir vean si les queda mejor el terminal norte si están en la ciudad verdad el terminal sur pero al final no lo compramos ahí y gracias a Dios nos contaron los del Touribus que ellos tenían tour para San Miguel y nos salía muy bien es un poco más caro porque el tour este que hicimos el día de hoy cuánto nos costó? 2200 pesos por persona pero nos incluye todo lo que hicimos el día de hoy entonces creo que nos salen mejor y nos llevaron a varios lugares y nos trajeron acá y mañana nos van a traer aquí por todo San Miguel enseñándonos de acá y así entonces te vienen a bajar te recogen en el hotel ah es privado no venís con más personas te recogen en el hotel nos vienen a bajar aquí al hotel nos van a recoger mañana todo 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 la verdad es que es muy cool y les voy a dejar el contacto si quieren se los dejo en la caja de información si no lo pongo aquí en edición para que ustedes lo hagan si gustan porque la verdad que es una excelente opción son de la misma empresa de los que trabajan ahí en el Touribus y son muy amables muy buena gente recomendados la verdad bueno eso les quería contar aquí nos vamos a arreglar y nos vamos a alistar hay otra cosa le voy a decir otro seco resulta que mañana es el cumpleaños de mi suegra entonces el día de hoy tenemos una reserva yo voy a voltear a ver veníte para acá acompáñame una reserva en un restaurante de un hotel muy pipi de San Miguel se llama Rosewood es un hotel 5 estrellas si yo vi que era 5 estrellas hasta más debe ser esa cosa porque es muy top la cosa es que vamos a ir a cenar ahí pero ella no sabe que vamos a tener una reserva por su cumpleaños es una terraza con vista a la iglesia y mañana probablemente le canten unos mariachis en el balcón si conseguimos si conseguimos nos vemos en un rato vamos a refrescarnos aquí un poquito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y la luz les voy a mostrar dónde está nuestra habitación Miren, este hotel se ve pequeño Pero la verdad es que tiene un montón de recovecos Y un montón de habitaciones Allá hasta el fondo está la recepción Nosotros tenemos que subir a estas graditas Y aquí tenemos una como salita Y luego Desde acá podemos ver otra parte del hotel Hay mesitas y así Y aquí está la habitación Entonces la voy a enseñar Se llama Jovita Bueno, al entrar Tenemos este roperito Para guardar nuestras cosas Aquí está la habitación La cama Nos tocó, nos tocó la más pequeña Porque tenemos tres habitaciones Una gigante casi que ocupa Es un apartamento Es un apartamento La de mis papás Y la de mi hermano con su esposa Nosotros nos quedamos con esa Quisimos agarrar esta pequeña Pero la verdad es que está muy bonita Miren, tenemos una chimenea de mentis A ver dónde se enciende aquí ¡Órale! Mira Ahí está Nuestra chimenea Y aquí hay algunas cosas que me dan mello Eso por ejemplo No sé qué es Esos libros Y ese personaje allá Viva que pedo No entiendo Me dan mello Para poder dormir Porque ya sabes cómo soy Y bueno Aquí está la cama Y esto no sé No he visto qué es Es el baño ¿O qué es? Ah, es otro clóset Es otro clósetcito Quiero algo en chino De verdad ¡Qué cool! ¡Oh! Y mira Es cierto Ya encendió el fuego ¡Ay, qué cool! ¡Ay, aquí! Imagino que sí Está el baño Sí Aquí está el baño Sencillito Pero con todo lo necesario Muy colonia la cosa Ahí estoy yo Ahí está la regadera Y bueno Esta es la habitación Bueno, ya salimos del hotel Ya me arreglé Ya me maquillé Me peiné Pues este Y ahorita estamos aquí En el parque Les quiero enseñar La iglesia Se llama Parroquia San Miguel Arcángel Es Top O sea, de noche se ve Espectacular Se la voy a enseñar Mira, ya se va a enseñar Mira, ya hay una tienda Bueno, ahorita estamos dejando aquí atrás La parroquia de San Miguel de Arcángel Y ahorita vamos a lo que les conté Y ahorita vamos a lo que les conté Qué bonito es este restaurante Este, vamos a la sorpresa para mi suegra Ella no sabe, pues sabe que vamos a ir a cenar Pero no sabe que el motivo realmente es para celebrar su cumpleaños Y consentirla Así que ahorita vamos ya caminando para allá Estamos como a siete minutos más o menos Ya vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De más momentos como estos Que son gratositos lindos Muchas gracias por hacerme sentir es fácil ¡Bravo! Vean, venimos bajando de la cena y les quiero enseñar un poco aquí el Hotel Rosewood. Escuchen esos pajaritos. ¿Escuchan? ¡Guau, qué bonito! Aquí les muestro un poco. Se llamó súper rico, la verdad. Me pedí una hamburguesa que casi no me la termino. De hecho, me comí solo como la mitad y un poquito más. Pero vean qué chula. Este es un hotel súper lujoso. De aquí en San Miguel. Muy top. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!